Se puede clasificar, así que nos tenemos que enfocar en el partido de Veracruz. Por lo poco que viste jornadas antes de venir y lo que has vivido aquí ya estando con el equipo, ¿cuál será la explicación a lo que está pasando? Quizás el jugar a veces con un jugador menos se hace difícil y sobre todo cuando empiezas con el marcador abajo. Así que son cosas para mejorar y seguro trabajaremos otra semana para que se solucione. Jonathan, ya has poco tiempo en el equipo, pero ¿qué sucede o qué pudiste percatarte en el último partido? Que la actitud ya está bien, pues están ya mentalizadas en el triunfo, la actitud del hambre de triunfo ya la tienen, pero ¿qué pasa? Porque ya son demasiadas expulsiones, en el último partido hubo dos. ¿De qué te pudiste percatar? ¿La ansiedad les está ganando? ¿O qué es lo que sucede que el equipo León sigue con la actitud pero las rojas no paran de llegar? No, creo que fueron jugadas desafortunadas. No sé si hay amarillas que son discutibles, pero ya nos metemos en un fallo arbitral y la verdad que no me gusta hablar de los árbitros. Prefiero enfocarme en lo que viene. Trato de no mirar para atrás. Por lo menos esa es mi visión, de siempre mirar hacia adelante y saber que tenemos un futuro inmediato, que es Veracruz y tenemos que obtener los tres puntos. Si tenés seis derrotas y clasificás a Liguita, yo te lo firmo ahora. No creo que haga nada, algún impedimento de tener seis derrotas y que después lo mismo clasificamos. No varía, me parece, matemáticamente eso. ¿Y ahora tan por ahí vas a enfrentar a un excompetor tuyo, de Veracruz, a Villano? Sí, sí, lo conozco, entrené mucho con él, jugamos dos campeonatos juntos y es un jugador muy veloz, con una técnica muy buena y va a ver que estar atento.